Mi nombre es Pastor Julio Aispuru. Pastor Julio Aispuru, Pastor Julio Aispuru. La Biblia declara explícitamente que la venida de nuestro Jesucristo nadie lo sabe, solamente nuestro Padre que está en los cielos. ¿Qué nos quiere decir Señor con esto hermano? De que nosotros las 24 horas del día debemos de estar preparados para cuando Cristo venga podernos irnos con Él a morar en las moradas celestiales. Este mensaje no solamente se lo estoy transmitiendo a la iglesia, sino también se lo estoy transmitiendo a aquellas personas que todavía no han tenido un encuentro con Cristo Jesús. Les quiero avisar, Cristo está muy prontamente en venir y es por eso que le agradezco mucho Señor a través de este medio que nos ha dado de poder avisarle al mundo entero de que Cristo está muy pronto. Y que por lo tanto debemos de estar preparados las 24 horas del día, como dije anteriormente. Mis queridos hermanos, uno no sabe cuándo va a morir. Hay dos cosas que el hombre no sabe. Número uno, el hombre no sabe cuándo Cristo va a venir. Número dos, el hombre no sabe cuándo va a morir. ¿Qué quiero decir con esto? Que por lo tanto nosotros debemos de estar lo más que podamos suficiente para irnos a morar con Cristo Jesús en las moradas celestiales. Solamente hermanos, solamente usted tiene que entregarle su vida a Él. No se está hablando de religión, no se está hablando de denominación, se está hablando de tener una relación con Cristo Jesús. Tener una relación con Cristo Jesús, eso es la única garantía que el hombre tiene para poderse irse a morar con Cristo en las moradas celestiales. Ya Cristo hizo su parte, ahora te toca a ti, tú que me estás mirando, ahora te toca a ti de hacer tu parte, de entregarle su vida a Cristo Jesús. Quizás usted diga, pero es que yo he sido tan pecador en mi vida que no creo de que Cristo me acepte a mí de lo pecador que yo soy. La Biblia dice en San Juan 6.37, dice, todo lo que el Padre me da vendrá a mí y al que a mí viene, yo no lo echo fuera. Quizás el hombre te puede echar fuera, quizás el mundo te puede echar fuera, quizás la religión te puede echar fuera, pero Cristo dice que no importa lo que tú tengas hecho, yo nunca te echaré fuera. Así que en mi queridos hermanos, no hay excusa, solamente depende de ti. Ya Cristo hizo su parte, vino a este mundo a morir por ti y a morir también por mí. Ahora nos toca a nosotros hacer de nuestra parte. ¿Cuál es nuestra parte? Ya que hemos recibido un mensaje. Si tú tienes el deseo de salvar tu vida, ya que tú has recibido un mensaje, solamente te postra ante tus pies. Dice, Señor, yo te pido que me perdones por todos mis pecados que yo he cometido. Yo te pido, Señor, que tú me ayudes a cada día, a cada día a consagrar mi vida por completo a ti. Si tú dices esto, yo quiero que tú me limpies con la sangre preciosa de tu hijo amado Cristo Jesús. Hermanos, eso es todo lo que tienes que decir. Es sencillo, solamente abrirle tu corazón a mí. Cristo dijo, una vez más le voy a repetir, que todo lo que el Padre me da vendrá a mí y al que a mí viene, yo no lo echo fuera. También Isaías 1.18 dice que no importa lo tan negro, lo tan oscuro, lo tan grande que sea tu pecado. Dios dice que Él te perdona todos tus pecados. No solamente te perdona, Él dice que Él boda también nuestros pecados. Dice también en la Escritura que nuestros pecados, Él los pone en los profundos de la mar. Así que, y cuando Él los pone en los profundos de la mar, hay un signo por fuera que dice, prohibido pescar. Por lo tanto, una vez más te quiero decir, es tu hora de entregar tu vida a Cristo Jesús. Mañana puede ser demasiado tarde. Mis queridos hermanos, háblele tu corazón a Jesús. Entregue tu corazón a Él. No importa lo que tú hagas hecho, no importa lo tan religioso que tú seas, no importa lo tan pecador que tú seas. Ya, entréguele tu vida a Cristo Jesús. Cristo dice que si confesara con tu boca y creyera en tu corazón, serás santo. Que Dios te continúe bendiciendo, rica y abundantemente. Amén. Amén. Dios te bendiga. Amén. Amén.